Muy buenas, en este vídeo te quiero explicar a cómo pasar el sistema numérico de medición del reloj de millas a kilómetros o de kilómetros a millas. Lo único que tienes que hacer es pulsar en el botón del medio y dejarlo pulsado hasta que te aparezca el menú. Vamos a configuración, vamos bajando hacia abajo hasta sistema, en sistema. Elegimos unidades, pulsamos y aquí en distancia de kilómetros podemos pulsar y cambiarlo a millas o a kilómetros. En este caso yo lo voy a dejar en kilómetros, en ritmo y velocidad igual, puedes pulsar y pasarlo a millas. Yo lo quiero en kilómetros, si no lo pondría en millas y ya lo tendríamos configurado. Y nada, si corres o corres por montaña te invito a seguirme aquí abajo en este canal ya que compartimos todas las semanas vídeos sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Un saludo.